Hola que tal amigos de Arroyo Huancabirco 830M y KHFM 90.9 Soy Mauricio Bermúdez y vamos con el repaso ahora de otra selección candidata a ganar el Mundial Vamos con Alemania La 4 veces campeona del mundo quedó primera del grupo J de las clasificatorias europeas Con 10 partidos jugados, ganó 9 y solo perdió 1 Un total de 27 puntos, 36 goles a favor y 4 en contra Los alemanes son dirigidos por Hansi Flick, el ex entrenador del Bayern Múnich Y campeón de Bundesliga y Champions En Qatar 2022 compartirán grupos con España, Costa Rica y Japón Alemania es onceaba en el ranking FIFA Previo a la Copa del Mundo jugó la Nations League En donde quedó tercera del grupo 3 de la League A por debajo de Italia, primera Hungría, segunda Hicieron solo 7 puntos pero quedaron arriba de Inglaterra 11 goles a favor y 9 en contra La selección alemana juega casi siempre con un sistema 4-2-3 puntos Se caracteriza por ser una selección que construye el juego horizontalmente desde la base Y rompe después con sus extremos Los titulares generalmente son Manuel Neuer en el arco El ya campeón del mundo y de los mejores en su puesto Lateral por derecha, Tiro Kere El lateral derecho del West Ham es un jugador rápido Pero con distracciones defensivas marcadas No suele pasar al ataque ya que es un central reconvertido Central por derecha, Antonio Rudiger Sin muchos minutos en el Real Madrid actualmente Pero es un defensor rápido, campo abierto Que va bien por arriba y bien al anticipo Central por izquierda juega Nico Schlotterbeck El defensor del Borussia Dortmund Tiene una buena salida de balón, claridad desde atrás Pero blando defensivamente Lateral por izquierda, David Raum Mucha profundidad ofensiva, buen centro Pero con problemas a su espalda Juega en el Eipzig En la base, Joshua Kimmich, su capitán Un moderno 5 Con criterio en ataque Fuerte en los duelos y con grandes registros defensivos Al lado de él juega Ilkay Gundogan El organizador del equipo en salida No tan llegador como en el City con Guardiola Por izquierda, Leroy Sané Extremo muy veloz y encarador Últimamente jugando como enganche en el Bayern de Nagelsmann De medio centro creativo, Jamal Musiala Desde ya, uno de los mejores jugadores del mundo Filtra, atrae, rompe Registros de juegos altísimos para sus 19 años de edad Por derecha, Jonas Hoffmann Extremo que ataca el área Interioriza bastante y con gol De los mejores jugadores del Monche en Gladbach y la Bundesliga De centro a delantero finalmente juega Kai Havertz Un media punta reconvertido Olfato innato de gol y buena zancada Este fue el repaso de Alemania Candidata a ganar esta Copa del Mundo en Qatar 2022 Por Mauricio Bermúdez Para Radio Huancavilco 830M y KHFM 90.9 Quienes transmitirán 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 Solo en el doble impacto mundialista Mundialista Plaza philanthropy ¡Suscríbete al canal!